Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere, sí señores, no pueden mover un... Tengo el calor de la sangre que hierve, brota el sudor del miedo que se pierde, tengo la calma que no dice nada, soy esa brisa que se hace más fuerte.